Si quieres te sigo hasta el fin del mundo Pas de disquete, de puba, j'bas te prendra lo Me gusta como ella lo baila Su cuerpo que se descontrola Me gusta como ella lo mueve Su pum 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 baila sola Me gusta como ella lo baila Su cuerpo que se descontrola Me gusta como ella lo mueve Su pum 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 baila sola Accepte et suis-moi jusqu'au bout Suis-moi solo, dime si quieres y nos vamos los dos Me estoy volviendo loco Appelle-moi, toi t'es pas comme les autres J'suis grave dans la mer J'suis grave dans la mer Car j'pense plutôt ton ma belle Ohé ohé ohé, ohé 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 Quieres, te sigo hasta el fin del mundo Pas de disquete de Cuba, j'passe te prendra l'eau Ma belle, me estima volviendo loco No, appelle-moi, toi t'es pas comme les arts Estoy en la miel Estoy en la miel Car j'pense plus gato, ma belle Oh-eh, 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 oh-eh Si tú quieres, dale ma', si tú quieres, vamos allá Si tú quieres, dale ma', tema vela, tema vela Si tú quieres, dale ma', si tú quieres, vamos allá Si tú quieres, dale ma', tema vela, tema vela Oh, estoy en la mierda T-t-t-tani J'suis drac dans la merda Oh, ah, ah, ah Ya j'pense plutôt que a tomar bae Oh, eh, oh, eh, ah, oh, eh, 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 oh, eh La melodía Ja, ja, ja